En una galaxia, donde todo es circular, existe un mundo, donde lo único que buscas es sobrevivir. Esta es la historia de... Minecraft en la vida real. ¡Ah! ¡Qué bello día! Parece perfecto para conseguir materiales, construir cosas y, ¿por qué no? ¡Cazar monstruos! ¡Ja! ¡Amo Minecraft! Este parece un lugar perfecto para construir. ¡Wow! ¡Qué lindo árbol! Será perfecto para mis tablones de madera. Lo talaré con mi hacha. Lo talaré con mi hacha. ¡Maldita sea! ¡No traje mi hacha! Ok, tendré que hacerlo con mi mano. ¡Genial! Empezaré a colocar vallas para que mis vacas no se escapen. Creo que en mi casa tengo más madera. ¡Amo mi casa! ¡Me tardé en construirla bastante tiempo! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Ah! Te dije que esos zombies no resistirían. ¡Sí, porque son bien tontos! Pésimo chiste, bro. ¡Ah! 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 ¿Escuchaste eso? Debió hacerse ahí. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡DEMONIO! Eran demasiados Creo que los perdimos ¡Hijo de pu-! ¿Qué pasó? Creepers ¡Johan! ¡Mike! ¿Estamos vivos? ¿Johan? ¡Odio los Creepers! ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué no estamos muertos, Mike? No explotaron lo suficientemente cerca ¡Oh, diablos! ¡Eso explica todo! ¡Pero oye! ¡Yo tenía cosas! ¡Mis diamantes! ¡Mi oro! ¡Ay, no! ¡Se perdió! ¡Aguanta! ¡Solo tengo esta pala! ¡Y yo mi espada! ¡Y yo el pico! ¡Demonios! ¡Les tocó lo mejor! ¡Oigan! ¡Está oscureciendo! ¡Demonios! ¡Tenemos que juntar materiales antes de Canochesca! ¡O no vamos a sobrevivir! ¡Muy bien! ¡Puedes ir con Johan! ¡Ustedes tienen esto! ¡Y si se les aparece un zombie! ¡Pues pueden matarlo! ¡Ok! ¡Yo iré a tratar de construir una casa! ¡Al menos con tierra! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Eso es nuevo! ¡Genial! ¡Este parece un buen lugar para escarbar! ¡Ok! ¡Este es el lugar perfecto para que empieces a picar! ¡Ok! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora tengo tierra! ¡Eso tomará mucho tiempo! ¡Ay! ¡Creo que vamos a tardar un poco! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Yo cuidaré el entorno! ¡Wow! ¡Eso fue agotador! ¡Pero ya tengo suficiente tierra para construir una buena casa! ¡Una mansión! ¡Ja, ja! ¡Me pregunto dónde podré conseguir algo de lana para hacer unas buenas camas! ¡Oh! ¡Ahí hay un sujeto! ¡Ey! ¡Usted! ¿Sabe dónde puedo encontrar lana? ¡Eh! ¿Usted sabe dónde puedo conseguir lana? ¡Ah! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ah! ¡Le estoy hablando! ¡Ah! ¡Eso es muy grosero! ¡Señor! ¡Hágame caso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué demonios está viendo? ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Imbécil! ¡Ah! 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 ¡Qué demonios! No se gana por grosero! ¡Ah! ¡Ah! Estúpido aldeano! ¿Acaso aquí todos son idiotas? Ah! Bueno no hay problema, me pregunto si con esta pala podré talar este árbol. Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Ay! Dios! ¡Ah! Ok mano, no me falles ahora. ¡Ah! ¡Ay no otra vez! Oye, ¿qué crees que esté haciendo Zahid? Eh, consiguiendo tierra, ¿no? Es verdad ¿Deberíamos preocuparnos por él? Nah, debe de estar bien ¡Demonios! ¡Son demasiados! ¡Sí! ¡Hay sol! ¡El sol quema a los zombies! ¡Quieren un pedazo de mí! ¡Vengan! ¡Vamos a hacer parrillada de zombies! ¡Sí! ¡Arran! ¡Bajan inútiles! ¡Eso fue muy fácil! ¡Zombies tontos! ¡¿Qué demonios?! ¡Aaaaaaah! Viejo, ¿por qué te demoraste tanto picando? Pues conseguí hierro, con el que me hice una espada Y oro ¡Somos ricos, Mike! ¡Tenemos oro! Viejo, el oro no sirve para nada en Minecraft ¿Ah, sí? ¿El oro no? ¿Pero qué tal esto? ¡Encontraste diamante! ¡Genial! ¡Esto me servirá demasiado! Oye, eso es mío No lo creo ¡Suéltalo! ¡No lo haré! ¡Es mío! ¡Ese diamante va a ser mío! ¿Lo quieres? ¡Pelea! Así es como va a ser, ¿no? ¡No! ¿Sabes qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Ja! ¡El diamante es mío! ¿Sabes qué? ¡Ese diamante es mío! Ok ¡Iris! 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 ¡Johen! ¡Mike! ¡Creamers! ¡Corran! ¡Corran! Continuará ¡Bueno amigos, ¿cómo están? Esperamos que les haya encantado el video del día de hoy Ya que a nosotros nos encantó hacerlo Ya saben que si les gustó el video Dejen su like acá abajo Suscríbanse Dejen un bonito comentario Porque ya saben que los mejores comentarios Aparecen en el siguiente video Vamos a estar subiendo videos muy cool Así que les pedimos de verdad Que se suscriban y activen la campanita Porque los amamos Y queremos que les vean Van a ser muchos videos este mes de diciembre Muy pendientes Y si quieren más videos de Minecraft En la vida real ¡Comenten! Ya saben que tienen que cuidarse de los Creepers Y que los amo ¡Bye! ¡Y cariísimos! Oye carnal ¿Aquí no es el table? ¡Ah! Ya le pegué, mira Ya ¡Ay! No creo que si está ¡Ah! ¡Zah! 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 ¡No! No le entras así No lo quiero ver ¿Estaba allá? ¡NO! Ya que aquí es mi vida Vamos a nadar Ya me llevo 50 Aparecido de la nada ¡Gracias!